Reducir la siguiente ecuación de recta a la forma normal y hallar p y omega. 3x más 4y más 6 es igual a 0. Esta ecuación la comparamos con esta. Y notamos que a es igual a 3, b es 4 y c es 6. C es un número positivo, entonces debemos calcular menos raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Esto es, a cuadrada es 3 al cuadrado que es 9, b cuadrada es 4 al cuadrado que es 16. Esto es menos raíz cuadrada de 25, lo cual es menos 5. Por lo tanto, debemos multiplicar la ecuación por 1 entre menos 5. O sea, debemos dividir la ecuación entre menos 5. Esto nos da... Esta ecuación está en forma normal. Ahora, comparamos esta ecuación con esta. Coseno de omega es menos 3 quintos. Seno de omega es menos 4 quintos y p es 6 quintos. Nos piden p. El ángulo omega lo podemos encontrar con estas dos relaciones trigonométricas. ¿En qué cuadrante se encuentra omega? Coseno es negativo. Seno es negativo también. Los puntos que tienen negativo en X y negativo en Y están en el tercer cuadrante. Entonces, omega es un ángulo del tercer cuadrante. Aquí también se encuentra el triángulo que vamos a formar. El cateto adyacente de ese triángulo es menos 3. El cateto adyacente de ese triángulo es menos 4 o mide menos 4. El triángulo es este. Este es. Lo voy a poner de otro color. Este es el ángulo recto. Aquí hay 4 unidades de longitud. Aquí hay 3 unidades. ¿La hipotenusa cuánto mide? Pues por el teorema de Pitágoras. La hipotenusa mide 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. 9 más 16 es 25. La raíz cuadrada de eso es 5. La hipotenusa mide 5. Omega es este ángulo. ¿Cómo calcularlo? Pues empleando este triángulo, nos puede servir. Vamos a tomar como referencia este ángulo. Se deben cumplir estas dos relaciones trigonométricas para este ángulo. Coseno de un ángulo es menos 3 entre 5, cateto adyacente entre hipotenusa. Coseno de este ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa, menos 3 entre 5. Se cumple esto. Ahora se debe cumplir esta relación. Tomando como referencia este ángulo. Seno de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Seno de este ángulo es cateto opuesto, que es menos 4, entre hipotenusa, que es 5, menos 4 entre 5. Está bien, se cumplen ambas relaciones. Si podemos emplear el triángulo, vamos a obtener omega con una calculadora. Ahora, vamos a despejar de aquí omega, pasando coseno de este lado como coseno inverso. Omega nos queda coseno inverso de menos 3 quintos. ¿Cuánto da eso? Pongo la calculadora en modo grados. Coseno inverso de menos 3 quintos. Shift, coseno. 126.86 grados. Pues ese ángulo no es omega. Ese ángulo de 126.86 es este. para obtener omega se debe restar ese ángulo que obtuvimos de 360 grados o sea se le debe cambiar de signo a 126.86 y luego sumar 360 vamos a hacer eso entonces omega es esto le cambiamos de signo a lo que obtenemos y luego sumamos 360 grados omega es menos esto nos da 126.86 omega es entonces le cambiamos de signo al número que tenemos en la calculadora multiplicándolo por menos 1 luego sumamos 360 eso es omega omega en grados es este ángulo para obtener omega en radianes pues simplemente multiplicamos por pi entre 180 grados también podemos hacer esto y este cálculo lo hacemos poniendo la calculadora en radianes vamos a hacerlo radianes entonces menos shift coseno eso es menos 2.21 radianes sumamos 2 pi este es omega en radianes ahora vamos a obtener omega empleando seno vamos a pasar seno de este lado como seno inverso ¿cuánto es esto? ponemos la calculadora en modo grados calculamos esto menos 53.13 grados ese ángulo es este este debemos cambiarle el signo a ese ángulo y sumarle 180 grados para tener omega eso vamos a hacer le cambiamos el signo y sumamos 180 grados ahora si obtenemos omega es menos es menos menos 53.13 esto es lo que obtuvimos en la calculadora le cambiamos el signo y sumamos 180 grados esto nos da pues multiplicamos ese número por menos 1 ahí está 53.13 sumamos 180 son 233 punto 13 grados es lo mismo que acá está bien ahora el ángulo en radianes hacemos esto mismo pero en radianes es el negativo del seno inverso de menos 4 quintos más pi 180 grados es pi radianes ponemos la calculadora en modo radianes tecleamos esto este ángulo es menos 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 le puse aquí menos menos porque seno inverso se debe obtener negativo nada más que aquí yo le puse antes este negativo para que dé positivo más pi esto me da pues a ese ángulo en radianes punto noventa y dos setenta y dos y más números le sumo pi obtengo esto es el ángulo omega en radianes obtenemos lo mismo que acá entonces para un problema en el que omega esté en el tercer cuadrante como aquí se puede calcular omega así usando coseno inverso se le cambia el signo a coseno inverso y se le suma trescientos sesenta o dos pi dependiendo si queremos calcular el ángulo en grados o en radianes y si queremos usar seno inverso también se le cambia el signo a seno inverso pero aquí se suman ciento ochenta grados o pi dependiendo si queremos calcular el ángulo en grados o en radianes entonces nos pedían la forma normal P y el ángulo omega eso es todo que se le cambia y el ángulo se le cambia o en radianes o en radianes Gracias.